Hola amigos, mi nombre es Jorge Ásiga, ahora voy a hacer otro video para contestarle una pregunta al amigo Naitan Castro Naitan Castro, él quiere saber cómo puede distinguir un gallo fino de un corriente Bueno Naitan, bajo mi punto de vista, a veces en el fenotipo de los gallos, o sea por fuera a veces los gallos son similares el corriente y el fino Yo te puedo decir que el gallo corriente y el gallo fino, la diferencia que hay es que cuando llegan a una edad, una etapa adulta, una etapa de digamos de 7 meses, 8 meses en adelante el fino, por su genética, por lo que él trae dentro, por naturaleza él va a pelear hasta la muerte y el gallo corriente huye, huye, se acobarda cuando pelea, porque él no está hecho para pelear, en sus genes no trae eso que él necesita para pelear, su propósito es otro y el gallo fino, el gallo de pelea, el gallo fino fino, él va a pelear hasta la muerte y este, porque eso, como te dije, se lo trae por dentro en la sangre ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!